¿Pablo Escobar vengó la muerte de Rafael Orozco? Es una de las dudas que se tejió alrededor del asesinato del cantante de música vallenata el 11 de junio de 1992, cuando luego de recibir nueve impactos de bala, murió. Rafaela Orozco fue uno de los principales exponentes del vallenato colombiano como líder de la agrupación musical Binomio de Oro, un camino que lo llevó a la fama, pero quizás también a su prematura muerte, a los 38 años de edad. El jueves 11 de junio de 1992, Barranquilla conoció la trágica noticia de que Rafael Orozco había muerto a manos de un hombre que le disparó nueve veces, causándole la muerte casi que de manera inmediata. Apenas escucharon los disparos, sus familiares, encabezados por su esposa Clara Elena Cabello, salieron apresuradamente y al verlo de rodillas mortalmente herido, lo recogieron y lo trasladaron a la clínica del Caribe en el Mercedes-Benz de su amigo, el periodista Fabio Boveda. De acuerdo con los sucesos, el 11 de junio de 1992, siendo casi las 10 de la noche, Rafael salió a la puerta de su casa en Barranquilla para atender a Francisco Javier Corena y Alfonso Arisa de la Hoz, músicos de Diomedes Díaz, para hablar de un préstamo de instrumento y de dinero. Mientras dialogaban, un hombre se acercó y le disparó diez veces al cantante del Binomio de Oro, sin embargo, una de esas balas no pegó en su cuerpo. El Triángulo Amoroso La investigación del asesinato de Rafael Orozco estuvo rodeada de falsos testigos, extrañas desapariciones y muertes en los seis años que tardó en dar un fallo definitivo. No obstante, otros testigos del trágico suceso, como los dos músicos de Diomedes Díaz y Víctor Herrera Ortega, vigilantes de una construcción vecina de la casa de Orozco, luego de dar sus declaraciones ante la ley, desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellos. Cabe destacar que al final del fallo se declaró como culpable al narcotraficante José Reinaldo Fiallo, vinculado al cartel de la costa como autor intelectual y a su guardaespalda Sergio González Torres, alias Tato, sujeto que disparó al cantautor. Según el documento de la Fiscalía de Barranquilla, el homicidio se concluyó como un crimen pasional, ya que Rafael Orozco mantuvo un amorío con María Angélica Navarro, quien también era pareja de José Reinaldo Fiallo. Venganza de Pablo Escobar El ente acusador ordenó la captura de Fiallo, pero esto no sucedió ya que en noviembre del mismo año, el hombre fue encontrado muerto en las calles de Medellín junto alias Tato, supuestamente a manos de Pablo Escobar, como venganza por la muerte de Rafael Orozco. Del nano se sabe que era cartagenero y que antes de ordenar el asesinato del cantante Vallenato, se le había adjudicado la muerte de un joven en las playas de Cartagena en medio de una riña. En 1990 había pagado carros en Venezuela por tráfico de drogas, al ser sorprendido en un retén por el PTJ venezolano con sustancias alucinógenas. Orozco era una de las personalidades más gridas en Colombia. Su personalidad atraía todos los focos y durante años recogió un premio tras otro. Sin embargo, en ciertas ocasiones su nombre se vio vinculado al mundo del narcotráfico y en este sentido, seducir a la novia de nano resultó ser un error fatal que acabaría costándole la vida. Su muerte generó una ola de indignación en un país que en aquellos años era sinónimo de Pablo Escobar. El patrón del cartel de Medellín no le hizo ninguna gracia al asesinato del ídolo, cuyo talento artístico respetaba profundamente. Es por esto que muchas voces apuntan a que habría sido precisamente Escobar el responsable de la muerte de Nano y de Tato, mientras estos comían en un restaurante de Medellín meses después del asesinato de Orozco. Existen otras teorías sobre la implicación de Escobar en los hechos y no todas tienen que ver con el cantante. Algunas simplemente consideran las muertes una consecuencia de las fricciones entre el cartel de Medellín y el de la costa atlántica. ¿Fue una venganza o una coincidencia? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero que en ella se entrelazan la historia de un grupo de narcos poco conocidos, pero que controlaba todo el tráfico de sustancias del Caribe colombiano, y que incluso llegó a traicionar al capo de Medellín y aliarse con sus enemigos de Cali durante la guerra mafiosa que sostuvieron tras la fuga de Pablo de la Catedral. Ajuste de cuentas Pero otra versión que cobró importancia en los años posteriores a la muerte de Orozco fue que el artista habría tenido vínculos con el narcotráfico, y que su muerte se trató de un ajuste de cuentas. Un testigo le relató a la revista Semana que la muerte del intérprete no se debió a un lío de faldas, sino que supuestamente el cantante Rafael Orozco llevaba cuatro años trabajando con el cartel de la costa. Según su testimonio, el cantante estaba muy implicado con las actividades del cartel de la costa atlántica, organización para la que había transportado presuntamente dinero oculto en su colección de acordeones durante cuatro años. Hecho que por otro lado jamás ha sido probado. Sea como fuere, siguiendo con esta versión de los hechos, Orozco habría pedido una mayor tajada del negocio a los líderes de este cartel. Posteriormente, perdió en uno de sus viajes varios de sus instrumentos, y con ellos el dinero que contenían. Al no poder recuperarlo, el cartel de la costa atlántica fue impecable y habría ordenado acabar con su vida. Todo iba bien hasta que presuntamente, según el testigo, el artista pidió que le aumentaran su participación en el negocio. Del 15 al 25% por cada embarque. Eso habría incomodado a la gente del cartel, que luego se molestó más porque en un viaje, tres de los 12 acordeones que venían con 12 millones de dólares se perdieron. Orozco se comprometió a recuperar la plata, pero nunca cumplió. Él se torció y se quedó con el billete, explicó la fuente de la revista Semana. Una vez fuimos a su casa y le dijimos, arregle esa vaina rápido porque la gente está muy molesta. Y ya le pusieron precio a su cabeza. Están ofreciendo 130 millones de pesos para que lo maten. Orozco dijo, Con la fama que tengo, esos manes no se meten conmigo porque saben que yo les armo un escándalo y les acabo el negocio. Dice el testigo que luego se ordenó el asesinato y antes de matarlo se dio la orden de darle una última oportunidad para que devolviera la plata. Cuando Orozco salió de su casa para atender la visita que llegaba, él se molestó y nos echó. Cuando nos dimos la vuelta para subirnos al carro en que habíamos ido, se bajó el mono y le metió nueve pepasos. Puntualizó el testigo. Esa información de que no fue un crimen pasional coincidió con una que entregó el tiempo para la fecha del hecho. El diario publicó parte de la declaración que María Angélica Navarro dio cuando las autoridades la llamaron a rendir declaración. Admitió el romance con Rafael Orozco y dijo además que en varias ocasiones salió a almorzar y a bailar con José Reinaldo Nano Fiallo, siempre acompañada de sus amigos. Sobre los móviles del asesinato manifestó no saber nada, pero señaló que consideraba que no podría ser de tipo pasional. Se lee en el artículo. No obstante, esta versión ha sido rechazada tajantemente por la familia del cantante, pero el manto de dudas sobre su muerte aún sigue tan vigente como sus canciones. Asimismo, la justicia colombiana en 1994 validó las versiones sobre el crimen pasional y cerró el caso dando como culpables a Fiallo y su escolta. Por lo cual no se relacionó a Orozco con las versiones de su supuesto vínculo con el narcotráfico. La muerte repentina del compositor de Solo Para Ti, la única canción que alcanzó a escribir, fue un golpe muy duro para los seguidores de su música. El sepelio de Rafa Orozco fue uno de los hechos sociales más importantes de la ciudad. Su partida dejó un vacío incalculable, no solo en sus seguidores que aún recuerdan su música, sino en su esposa Clara y sus tres hijas. Las descargas, visitas y parrandas confirman que su música sigue vigente y su voz es un bien inmaterial que se conserva en la mayoría de casas colombianas. Reconocimiento y legado Rafael Orozco grabó 21 álbumes con el Binomio de Oro, obtuvieron 16 discos de oros y 2 de platino por ventas millonarias. Distinciones y galardones en Venezuela, Panamá y Estados Unidos. Además se hicieron merecedores de 7 congos de oros en el Festival de Orquestas en el Carnaval de Barranquilla. La influencia de Rafael Orozco en el mundo del canto vallenato es fundamental para entender las nuevas tendencias románticas y de fusión dentro de los aires de Valledupar. Desde 1976 hasta el año de su asesinato, Orozco grabó decenas de éxitos al lado del Pollo Irra, entre ellos clásicos como La Creciente, Relicario de Besos, No Sé Pedir Perdón, Sombra Perdida y muchísimos más. Esos éxitos le determinaron la fama como cantante del Binomio de Oro, leyenda que no es menor al constatar todas las influencias que la dupla le dejó al vallenato de hoy.